¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video y si han de estar viendo y este guapo ¿Quién es? Pues soy yo el mismo, nomás que me bañé. Es un poeta, es un poeta. Pero en este video quiero mostrarles, hoy es el día de mi cumpleaños, estoy supuesto a celebrarlo, pero de la forma que lo voy a celebrar creo que va a ser trabajando. Vine aquí a ayudarle a DJ Rudy un rato, él tuvo otras cosas que hacer y ya en este momento pues ya, ya terminé lo que fue mi participación. Pero resulta que hay una fiesta donde el DJ les quedó mal, donde el DJ no llegó. Entonces pues por medio de DJ Rudy me dijo si quería ir. Y pues bueno, pues es trabajo, nadie se va a negar al trabajo. Entonces creo que vamos a ir a ver, a ver si nos pagan lo que voy a pedir. Si no, pues ni modo, se quedarán sin música. Pero vamos a ver qué pasa. Así que quédate en este video porque no sé cómo va a terminar. Bienvenidos amigos a otro nuevo video. Una hora después. Venimos a esta fiesta porque el DJ les quedó mal. Por lo que pude preguntar. Dicen que estuvieron llamando y no contestó. Y no contestó. Entonces yo llegué aquí más o menos como a las 9 y media de la noche. Y aquí termina a la 1 de la mañana. Entonces más o menos ya les hice el cálculo de cuánto tiempo voy a trabajar. Pero no contaba por qué hay un show de payasos. Porque esta fiesta es un baby shower. Entonces el show de payasos dice que es una hora. Y entonces se le empezó más o menos como a las 10 de la noche. Y termina a las 11. Y ya de ahí pues yo creo que sigue la música. Y la verdad que es la primera vez donde hay una fiesta donde no hay mexicanos. La mayoría son salvadoreños de Guatemala, Perú. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta fiesta. Hay algo que vi y no me gustó. En el... No me gustó lo que hizo el payaso. Si quieres saber de qué se trata. Quiero que te quedes más adelante en el video. Te voy a contar qué fue lo que pasó con este payaso. Hizo algo como que no me gustó mucho. Al menos en mi parecer. Y quiero que me des tu opinión más adelante en los comentarios. Cuando sepas y te cuente de lo que se trata. Así que... Bueno, mientras ahora está con el show. Va a tardar una hora. Y bueno mis amigos. No pude grabar cuando ya estaba saliendo del salón. Lo que pasa que esta zona es como no muy segura. Pero lo más importante es de que la gente se divirtió. Eran poquitos. La verdad no eran muchos invitados. Y la verdad que... Pues estuvo... Estuvo muy bien. La gente quedó muy contenta. Todavía pues me agradecieron. Porque el DJ que habían contratado. Que ya habían quedado. A última hora no contestó el teléfono. No llegó. No sé qué le pasó. Si eres DJ y si tienes un evento y por cualquier motivo, por cualquier razón, por cualquier circunstancia no puedes llegar a tu evento. O sabes que no vas a llegar. Lo mejor es que busques a alguien quien puedas mandar para cubrirte. O te avises con tiempo. Que avises que no vas a poder llegar. Y pues bueno, de alguna forma poder solucionar. Porque esa es tu responsabilidad. Estaba yo grabando. Les dije que este lugar no es muy seguro. Esta zona por aquí donde es el salón no es muy seguro. Y saben lo que pasó? Al momento que estaba yo grabando. Precisamente iba pasando una persona. Un hombre totalmente desnudo. Totalmente desnudo en la calle. Anda como si nada. Entonces, como tengo la lámpara aquí. Pues por eso la bajé rápido. Pero la verdad que mejor me voy. Y sigo grabando más adelante o en otro lugar que esté más seguro. Así que quédate en este video. Esta cosa estuvo muy fuera de serie. Nunca había visto ese tipo de cosas. Que una persona, un hombre totalmente desnudo. Como si estuviera en su casa. Totalmente desnudo. Y rápido se acercaron dos, tres hombres que estaban por ahí. Dos, tres personas. Y le empezaron a grabar. Bueno, yo creo que ese video se lo van a mandar. Lo van a subir a Tik Tok o en alguna red social. Porque la verdad que sí está feo. Y por ahí vienen ya las ambulancias. O no sé si es la policía. Mejor vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí va lo que yo vi. Y déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. O tal vez yo estoy equivocado. Se trata de esto. El payaso llegó, pero cuando llegó, pues llegó con sus cosas. Y bueno, cada quien trabaja como se acomoda y como cree que está bien. Este payaso llegó con una bocina pequeña. Entonces la conectó a la luz. Y yo dije, bueno, a lo mejor se parecía como una máquina de las que inflan globos. Pero no era la máquina. Era una bocina. Y la empezó a probar el audio. Y me dijo, bájale tantito. A mí me hizo señas como que le bajara yo la música. Y le dije, bueno, está bien. Le bajé y entonces puso una canción. No sé si era un CD o era una memoria. La cosa es que se veía que lo manejaba con un control remoto. Entonces puso una canción y que sale, se escuchó. Pero se escuchaba muy saturado. Haz de cuenta como las grabadoras de esas viejitas de antes. Que le subías todo el volumen y se escuchaba saturado. Así se escuchaba el audio de este payaso. Y dije, bueno, pues cada quien él quiere trabajar así. Pues él hace su show y lo que sea. Entonces yo le fui a preguntar. Le tuve que preguntar de cuánto tiempo tardaba el show. Porque pues para estar más o menos pendiente con el horario. Porque si quiero ir al baño. O por cualquier cosa. Yo ya sé que el show iba a ser de una hora. Entonces eso fue lo que me dijo. El show es de una hora. Ok, está bien. Y empezó a preparar sus cosas. Ah, para esto. Me dijo, bájale. Puso una canción como unos 10 segundos. Y me dijo, ya, ya, súbele. Y yo dije, bueno. Ya vas a empezar o nada más quieres escuchar el ruidero. Pero bueno. Entonces ya pasó esto. Ya le pregunté cuánto tiempo iba a ser el show. Y me dijo que una hora. Entonces empezó a poner sus cosas. Y me dijo, pon música otra vez. Y bueno, pongo música otra vez. No pasa nada. Y como a los... Ponle un minuto. Me volvió a decir que le bajara. Yo dije, bueno. Pues ya le bajo, ¿no? Entonces le bajé. Y él empezó ya con el show. Bueno, con sus shows empezó. Hasta eso ni se presentó. Porque quién sabe cómo se llama. El punto es de que cuando él empezó el show. Vi que empezó a caminar una persona mayor. Un hombre ya de edad. Y empezó a caminar con una silla que la llevaba en las manos. Pero esta persona no estaba en los invitados. Vi que se empezó a acercar. Hay un pequeño escenario donde yo estaba ahí. Y puso la silla ahí en el escenario. No cerca de mí, pero en el escenario. Pensé que me iba a dar la silla a mí para que me sentara. Porque pues como yo estoy... Estaba yo parado. Pensé que me la iba a dar a mí. No. Era para que el señor se sentara. Y yo dije, oh. Se va a sentar. A lo mejor quiere ver el show del payaso más cerca. No lo sé. Yo escuché. Lo vi. O sea, estaba al lado de mí. Cuando el payaso le dijo. ¿Por qué le sube la silla ahí? Ahí no. Allá. Allá en la esquina. Allá. Porque había una mesa y al lado había un espacio. Allá, vete. Y yo dije, ¿será que viene con el payaso? Yo no sé. El señor como que... No sé como qué edad tenía. Pero apenas si podía caminar. Como que no aguantaba bien la silla. Y la verdad, yo me sentí como que... Le voy a ayudar para que ponga yo la silla. En donde se va a sentar. O donde la va a poner. Y pues no se vaya a caer. O vaya a pasar alguna otra cosa. Pero no. Yo dije, pues es que yo no me puedo meter. Igual el payaso se enoja. Para esto el payaso se veía como que... Estaba enojado. Como que estaba borracho. No sé. Pero se veía medio raro. Le dijo, no, no, no. Allá en la esquina. No te tienes por qué subir ahí. Pero, o sea, de una forma como... Lo estaba regañando. Yo me imaginé que era el papá. Pero si el papá lo está acompañando y ya es una persona mayor. El señor nunca habló. Nunca dijo ni una sola palabra, ni un gesto, ni nada. Y se fue con su silla para el lugar donde le dijo. Este payaso empezó su show. Yo escuché que le dice, ven, 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 ven. Ven acá. Ven acá. Pero así como que enfrente de la gente. Y le dice, ven acá. Y el señor, pues, ya, pues, con los movimientos lentos. Se levanta de la silla, va. Y le dice, grábame aquí. Grábame aquí. Pero párate allá en esa esquina. Párate allá. Y así enfrente de la gente. Y la verdad, yo me sentí mal por el señor. Porque hasta ese momento yo no sabía que era el papá. Me imaginaba que era el papá. Pero por la forma que le habla, ¿no? Parecía que era el papá. Porque no lo estaba respetando como si fuera el papá. Y después hacía una rutina. El señor lo grababa. Yo creo que se cansaba, pues, porque estaba con el teléfono así. Y nomás el payaso le movía la cabeza. Pues así se la pasó todo el show de una hora. Así se la pasó regañándolo. Grábame aquí. Párate allá. Vete para allá. No te muevas. Y el señor nunca le dijo una sola palabra. Hasta cuando este payaso ya se despidió. Y dijo, mi padre les pasó a repartir unas tarjetas en cada mesa. Por si quieren contratarme para un show o lo que sea. Sí era el papá. Y este payaso le hablaba así al papá. Entonces la pregunta a todo esto es. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Te metes. Le ayudas. Yo la verdad me quedé. No supe cómo reaccionar. Porque a veces los payasos se meten mucho a su personaje. Y podía ser que me hiciera una broma o me dijera algo. Y yo pues no me iba a aguantar. Y no quería meterme en ningún tipo de controversias. Ni discusiones. Ni peleas. Ni nada. Así que déjame en tus comentarios qué harías en ese momento. Ya son casi las 2 de la mañana. Estoy grabando aquí en el carro. Gracias por ver este video. Y bueno suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Activa la campanita. Ya sabes que si no quieres suscribirte. No hay problema. Simplemente pues ve el video. Y si crees que en algún video. Vale la pena que te suscribas. Pues qué bueno. Muchas gracias. Si crees que no. Pero sigues viendo mis videos. Qué bueno también. Me ayuda bastante. Y si lo quieres compartir. Pues este. Compártelo. Y si no. Está todo bien. No pasa nada. Así que nos vemos en el próximo video amigos. Así fue como celebré mi cumpleaños. Entonces más que por el dinero. Me dio más satisfacción. Poder ayudarle a estas personas. Y que me dijeron. Gracias por venir. Gracias por salvarme la fiesta. Porque si no. La íbamos a pasar con puro YouTube. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.